Comenzamos con el video, Joan. Sí, es que de verdad. Acaba, acaba, acaba. Sí, 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 sí. ¿Qué fue lo que yo dije? ¿Qué pasó? Pero bien, mira, de pechito y bracito y lo demás, el pastor. Y se ve que el pastor come hierro. Y corre. Y cuya mucho. Y corre mucho. Hola, Pastor Nova. Doña Zoila, de verdad para mí es un honor estar aquí. Compartiendo la misma cabina con usted. Muchas gracias, don Pastor. De verdad, una mujer. Muchas gracias, don Pastor. Ay, no me ponga don así. Ay, ¿por qué usted me dice doña Mil? No, porque eso es una muestra de respeto. Pues yo lo estoy respetando a usted, le digo don Pastor. Yo tengo el perece, Pastor. Don Pastor, le digo a usted. Pastor y tú como que no van juntos. Don Pastor, le digo. Como que Pastor es respeto y usted como así. Mira, don Pastor. Dígame una cosa. Don Pastor, tú. Mira, don Pastor. Dígame una cosa, don Pastor. Sí, porque si es de don y doña, vamos a hablar de él. Mira, don Pastor. ¿De dónde es usted? De Santo Domingo. ¿Y cómo? Y usted, usted es cristiano. ¿Por qué? La familia, usted se convirtió, estaba en el mundo. ¿Cómo fue? Bueno, realmente yo recibí el llamado de Dios a mis 15 años. Mi mamá se convirtió primero que yo. Creo que fue el instrumento principal que Dios utilizó para traerme a sus caminos. Y luego yo tuve un bonito encuentro con él a través de un amigo que me predicó también. Entonces, tomé la decisión y estoy aquí. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue el encuentro? Dígame. Bueno, realmente el amigo me confrontó por medio de una palabra y me hizo reflexionar. Él me preguntó, si tú mueres hoy, ¿para dónde va tu alma? Y yo estaba pasando en ese momento en mi adolescencia por una depresión. Sentía mucha soledad. Y Dios venía trabajando conmigo porque este es el motivo por el cual nosotros predicamos un evangelio de amor. Porque hay veces que la gente no... Totalmente de acuerdo. Es que Dios no es un Dios punitivo. Dios no es un Dios de castigo. Así es. Pero antes de yo tomar esta decisión, que todo esto pasó en un día, Dios venía trabajando conmigo. Y la gente no veía el cambio. Yo no andaba con una Biblia, yo no iba a la iglesia, pero Dios ya venía trabajando conmigo. Incluso el cambio fue tan fuerte que un día mi mamá me encontró con la Biblia y me dijo, Mira, muchachos, con la palabra de Dios no se relaja porque ella no creía que yo estaba teniendo un acercamiento con Dios. Y Dios sí, tenía varios meses trabajando conmigo. Y un día... Se produjo. Se produjo el cambio. Y yo decidí servirle al Señor hasta este momento. ¿Y cuántos son ustedes, don Pastor? Bueno, tengo dos hermanas mayores de parte de madre y tengo uno pequeño de parte de madre. Cristianos. Cristianos. Mis dos hermanas sí, mi hermanito todavía no, pero también viene. ¿Pero usted es casado? Sí. ¿Con hijos? Bueno, todavía no. ¿Todavía no? Todavía no. ¿Pero está haciendo la diligencia? Estamos en eso. Esperemos. Esperemos que esté haciendo la diligencia, Pastor. Mire, cuénteme esta forma de predicar. Bueno, realmente surge con mi inicio en TikTok, porque por dirección del señor yo entro a la aplicación, pero veo que ahí se hacen cosas diferentes a las que yo estoy acostumbrado a hacer y a ver. Veo que es un mundo de mucha rapidez. Por ejemplo, yo hacía videos en Instagram de dos minutos, tres minutos, pero veo que ahí en TikTok es todo muy rápido. Entonces, yo comienzo a publicar videos así cortitos, de 30 segundos, de 15 segundos, y veo que tienen una aceptación muy buena. Y veo que también la espontaneidad es lo que más tiene relevancia dentro de esa plataforma. O sea, no es de estar tan sedentario, es de buscar impresiones, cosas que llamen la atención. Entonces, comencé con este estilo en TikTok. Estoy teniendo buenos resultados y dije, oh, pero déjame pasarlo entonces a mi cuenta de Instagram también. Y de ahí fue entonces cuando comenzamos a bajar, la manera de predicar, muy calmadita, en dos minutos, y la llevamos a una manera más espontánea, en 30 segundos, 15 segundos, y máximo un minuto. ¿Cuál ha sido el resultado de esa predica desde esa plataforma? Bueno, creo que hemos tenido... ¿Hace el resultado? ¿El objetivo cuál era, don Pastor? El objetivo es predicar el amor de Dios. Porque, por ejemplo, cuando yo entré a TikTok, yo le pregunté a Dios, señor, ¿y qué yo voy a hacer en esta plataforma si lo que yo veo que hace todo el mundo es bailar y hacer chistes? Y yo para ambas cosas soy malo. Yo no soy ni bailar. ¿Usted no baila? No, yo no bailo. Ah, pues no está bien, ¿no? No, yo hago... Mire, Pastor, ¿le conseguimos una clasecita? No, mire, yo hago un aguaje porque todo hombre casado tiene que defenderse. O sea, claro, pero yo no soy un bailador. Entonces yo veía a estos muchachones con los labios rosaditos, mordiéndose los labios, ¿entendés? Y yo dije, yo no tengo labios rosaditos. Yo no estoy bueno. Entonces veo yo a unos muchachitos. Por ahí no es. Esa no es la vuelta. Veo los chistes. Yo digo, no, yo no sé hacer chistes. Entonces cuando yo le pregunto al señor, señor, ¿qué yo voy a hacer aquí? Y él me dice lo mismo que yo te he llamado a hacer, predicar el evangelio. Y nadie estaba predicando en TikTok en ese momento. Y cuando yo comencé a predicar, la gente comenzó a mostrar que tenía hambre de recibir la palabra de Dios. Comenzaron a escribir peticiones. Comenzaron a manifestar que le gustaban los videos. Y ahí fue donde yo comencé a ver que el mundo necesita de Dios, pero de un Dios de amor. Claro. No un Dios que condena. Claro. Porque para condenar hay muchos, pero se necesita transmitir al Dios que perdona los pecados. Y al Dios que murió por nosotros. Mire, y dígame una cosa. Usted fue creciendo, 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 creciendo. Fue él que dijo que él no estaba bueno. Para que después no digan que yo me estoy metiendo donde no me tengo que meter. Para que después no diga, la esposa suya, para que después no diga que yo no me estoy metiendo, que me estoy metiendo donde no me tengo que meter. Usted fue el que dijo que no estaba bueno. No, no. No, pero usted es un morenito bonito. Sí, dicen que yo tengo mi gracia de Dios. Sí, 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 sí. Pero yo no soy el que conquista, el que conmordeme los labios, que están rosaditos, atractivos. No. No, eso yo se lo dejo a Loelver Sánchez, eso TikTok. No, pero usted ya conquistó, ¿qué más va a conquistar? No, ya yo estoy bien y tengo una mujer 1A. ¿Y cuánto tiempo tiene casada? Bueno, yo tengo 5. ¿Y ella es cristiana también? Sí, somos pastores. Usted la encontró, usted la encontró. Ah, pero usted predica con una iglesia y todo. Sí, somos pastores los dos. ¿Y qué edad usted tiene, don Pastor? Bueno, yo tengo 30. Guau, ¿cuánto? Sí. Uf, reparta un poco, porque ¿cuántos son? Yo tengo el doble de los suyos. Y antes, reparta, porque ¿qué hace usted contra esos sonidos? Bueno, y dice que no se me notan. Siempre piensan que tengo 22, 21. Sí, se ve jovencito. Sí, hombre. Mire, ¿cuál es su profesión, don Pastor? No, yo soy mercadólogo realmente. ¿Y trabaja? En el área de marketing, no, solo lo he implementado en mis redes sociales, en mis negocios. Por ejemplo, durante 6 años yo me dediqué a la tecnología de la información. Yo importaba laptop y tablet, y ese fue mi negocio durante 6 años. Entonces, luego fue que por el llamado de Dios decidí retirarme de ese negocio. ¿Usted solo tiene la iglesia? Sí, por el momento, y trabajo en mis plataformas. Ok, una cosa, don Pastor, porque eso es algo que sí a mí me llama, me resulta curioso y me llama la atención. ¿Cómo se financian las iglesias? Bueno, ahora mismo nuestra congregación la financiamos nosotros. Dios nos provee para hacerlo. Hay muchas iglesias que tienen la dicha de que ya pueden autosustentarse, por ejemplo. Como los miembros de un club, todos aportan. Claro, todo tiene que hacerse en un orden y debido a la palabra de Dios, porque nadie puede dar conforme a la Biblia, según la necesidad que tiene la iglesia, sino que cada quien debe dar conforme a lo que desee dar y aportar. O sea, yo no puedo exigirle a una membresía que aporte. La Biblia dice, nadie, ni por tristeza, ni con necesidad. Cuando damos para la obra de Dios, tiene que ser voluntariamente. Pero en este momento nosotros estamos iniciando, porque nosotros duramos cinco años como pastores de jóvenes, y luego nos enviaron para ser pastores principales, y estamos en una iglesia comenzando. Ustedes comenzaron como pastores de jóvenes. Ahora somos pastores principales. Una cosa, don Pastor, mire, yo tengo colegas que son psicólogas muy jóvenes, y hay gente que manifiesta cierta resistencia a tratarse con ellas porque son muy jóvenes. Y es lo que le dicen, no, es que es una muy joven. Pasa lo mismo con los pastores, que puede haber una iglesia que los mire con desconfianza porque son muy jóvenes. O sea, ¿hace falta tener edad para poder ser un buen predicador? No realmente. El pastorado es algo que depende mucho del llamado que uno tenga y el carácter que uno desarrolle. Por ejemplo, nosotros tenemos la dicha de que tenemos muchísima gente de edad en nuestra congregación y nos respeta y escucha lo que nosotros le decimos. Porque todo depende de la formación que uno tenga. Por ejemplo, yo tengo este temple desde que tengo unos 17 años. O sea, Dios va formando a uno y va preparando para cuando Él llame a uno a la obra, entonces uno poder ser efectivo en el llamado que Él nos ha hecho. Entonces, creo que la edad no es algo que importe tanto, sino la capacidad que uno tenga para desenvolverse en el llamado de Dios. Sí, pero hay que mirar a uno como, digo, los miran a ustedes como con cierta desconfianza. Déjame esperar a ver qué pasa porque yo preferiría como que fuera un pastor que tenga un poquito más de edad. ¿Ha sido una dificultad para ustedes o no ha sido una dificultad? Para nada, porque realmente las personas que van a nuestra congregación lo hacen primero porque sienten conexión con nosotros, porque nos admiran, porque les gustaría estar cerca de nosotros. Y eso para nosotros no ha sido un problema hasta ahora. Dígame algo, don Pastor, y usted se imaginó que usted iba a crecer tanto. No. Porque usted tiene una cantidad impresionante de seguidores, don Pastor. Y cualquiera diría, pero ¿cómo que un pastor puede tener esta cantidad de seguidores predicando la palabra? Realmente, nunca me lo imaginé porque nunca lo perseguí. Ok. Realmente, yo lo hacía porque quería que la gente escuchara la palabra de Dios, pero yo nunca me imaginé tener la cantidad de seguidores que el Señor, en su misericordia, me ha permitido tener. Y creo que todo viene de Él, porque yo no me considero que soy el que mejor predica, ni el que más sabe de la Biblia. Hay personas que tienen capacidad aún superiores a las que yo tengo, pero a Dios le ha placido usarme para que muchas personas conozcan de Él. Y creo que si Dios tiene la intención de bendecir a una persona y de usarle, Él lo hace. ¿La suya es una prédica elitista o es una prédica a todos los niveles, don Pastor? No, realmente, yo le predico a todo el que necesite de Dios, porque todos tenemos vacío, doña Zoila. El rico tiene sus vacíos, el pobre también, el clase media también, y Jesús compartía con todo el mundo. El evangelio de Cristo es para todo el mundo. No hay un evangelio que sea para pobres, pero tampoco hay un evangelio que sea para ricos, porque al final todos necesitamos de Dios. ¿Sabe qué tenemos todos en común? Que ninguno somos resistentes a la muerte. ¿Cómo te prepara una prédica? Bueno, depende. Cuando usted va a la iglesia, ¿cómo te prepara una prédica? Bueno, por lo general, yo tengo un tiempo de estudio durante la semana, pero antes que todo, yo oro para que Dios me direccione con el mensaje que yo debo llevar ese domingo que me toque predicar. Porque el Señor conoce la necesidad que tiene cada persona. Yo le digo siempre a Dios, no es lo que yo quiera decir o lo que yo aprendí, sino lo que la iglesia necesita escuchar. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios nos forma, la palabra de Dios nos guía, nos direcciona. Y cuando nosotros escuchamos lo que necesitamos y recibimos la palabra de Dios que hace falta en nosotros, eso es lo que nos ayuda a fortalecernos en la fe. Ok, entonces usted, ¿cuánto tiempo le dedica a la preparación de esa prédica? Una prédica me toma más o menos ocho horas. ¡Wow! ¿Prepararse? Sí. Ah, no, pero espere, se deje mi publicidad para que usted me diga cómo es que se prepara. ¡Wow! Ocho horas. Impresionante. Ya venimos.